Hola, soy Juan Carlos Uía, soy filósofo, comunicador social, psicólogo y me dedico a formar personas a través de conferencias, talleres, procesos educativos. ¿Por qué es importante vivir la vida con límites? No solo en la adolescencia, en cualquier etapa de la vida. Los seres humanos somos seres de hábitos, los hábitos son límites, nos marcan la vida hasta dónde ir y hasta dónde no ir. Fíjense que hay algo muy interesante acá, en la medida en que logramos establecer límites en la niñez, podremos establecer límites en la adolescencia, o sea, una cosa lleva a la otra. Por eso hay que empezar temprano el asunto de los límites. Y como papás no debemos sentir a veces que los límites son coerción sobre las personas. Es decir, nosotros también necesitamos vivir límites. Una casa donde hay límites claros de comida, de horarios, de agenda, es una casa que reporta seguridad para todos sus componentes. Entre las personas los límites son fundamentales. En una relación de pareja necesitamos límites. En una relación de negocios necesitamos límites. Por tanto, nuestros adolescentes necesitan límites. Límites de horarios, límites de tiempo, límites de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. En el límite hay una seguridad, porque tú podrás vivir la vida y conducirte de acuerdo con esa valoración de los límites. Así que no despreciemos el asunto de poner límites, ni dejemos que sea la sociedad, el mundo, la televisión o la internet, la que le pongan los límites a nuestros hijos. Es función de papá y de mamá. Es función del hogar establecer esos límites para que nuestros hijos tengan la certeza de poder vivir correctamente. Particularmente la temática de amigos causa mucho disturbio en las casas. A mí me parece que es muy importante conocer a los amigos de nuestros hijos. Creo que cuando los hijos llegan a la adolescencia es un poco como que los abandonamos a su suerte y a veces no estamos sabiendo con quiénes se están relacionando. Quiero recordarles que cuando entramos en la etapa de la adolescencia, es una etapa además que está caracterizada por el hecho de que las personas nos vamos al mundo social. Se vuelve más importante el mundo social que el mundo de la casa. Se vuelve importante y fundamental porque allí es donde nos vamos a parar para poder pasar a la adultez, que es donde vamos a poder hacer las elecciones propias del adulto, sus reglas, sus normas, su responsabilidad, etc. Por eso cuando entramos en la adolescencia hay una crítica constante a la autoridad de casa, al estilo como nos criaron, a la manera como vivimos. Pero particularmente hacer la guía de nuestros hijos consiste en que conozcamos sus amigos. Creo que uno de esos deberes fundamentales en la vida de padres consiste no solamente en conocer a los amigos sino también conocer a los padres de los amigos. Tenemos que estar formando continuamente unas redes de cuidado y de apoyo de nuestros hijos porque de esa manera podemos tener la certeza de que podemos incidir en su forma de divertirse, en su forma de vivir, en el tipo de cosas que están día a día viviendo. De otro lado me parece fundamental que como personas, como papás y como mamás logremos también abrir nuestras casas. Creo que una de las cosas, por ejemplo, por las que yo atravesé cuando era adolescente ya hace bastante tiempo, pero recuerdo que cuando se cierra la casa paterna a los amigos pues indudablemente empezamos a buscar cualquier sitio para reunirnos y eso es delicado. Es importante que las casas sean acogedoras también con los amigos de nuestros hijos. Es una de las maneras como nosotros logramos conocer quiénes son estas personas y por supuesto estimar a los amigos de nuestros hijos. No todos ellos serán los amigos que quisiéramos para ellos, pero son sus primeras elecciones serias que hacen en la vida. No todos ellos serán los amigos que les convienen, pero una buena forma de poder ganar ese terreno es que los amigos de nuestros hijos pertenezcan a nuestro ambiente y no que nuestros hijos salgan de nuestro ambiente.